La cifra de heridos por los violentos enfrentamientos entre la policía de Líbano y manifestantes registrados durante el pasado fin de semana subió a 460, informaron este lunes trabajadores de emergencia. Fue la cifra más alta desde que las protestas en gran parte pacíficas estallaron en el Líbano el 17 de octubre. A medida que el país se hunde más en una crisis económica en donde muchos no pueden encontrar trabajo, pagar los bienes básicos o incluso retirar su dinero de los bancos. La ira se desbordaba hacia una élite gobernante que ha dominado el poder desde la Guerra Civil de 1975 a 1990. Las multitudes volvieron a las calles en Beirut el sábado y domingo cerca del Parlamento y la policía disparó gas lacrimógeno y cañones de agua para dispersar a las multitudes que lanzaron piedras, barras de metal, ramas y pirotecnia a los uniformados. Los manifestantes exigen poner fin al sistema político sectario de Líbano e instalar un gobierno de expertos independientes sin vínculos con sus partidos tradicionales. La furia en las calles de Líbano y su ciudad capital comenzaron el 17 de octubre cuando la población y diversos grupos religiosos comenzaron a expresar su descontento por la mala gestión de la administración actual y por la corrupción existente en el país, lo que llevó a la dimisión de Saad Hariri de su cargo como primer ministro.